Y la gran sorpresa, además de haber visto cómo incidía el tema del soplamocos de Will Smith a Chris Rock en los Oscars, en los premios Oscar la semana anterior, además de esto, la gran sorpresa fue la presencia en video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien apareció en esta gala, en un mensaje para hablar de los horrores de la guerra y el poder de la música. ¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada, dijo Volodymyr Zelensky, en este emotivo discurso antes de presentar al compositor John Legend. La guerra, ¿qué hay más opuesto a la música? El silencio de las ciudades arruinadas y la gente asesinada. Nuestros niños dibujan cohetes en picado, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han sido heridos y 153 niños han muerto, y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres se alegran de despertarse por la mañana en refugios antibombas, pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién se queda en el silencio eterno. Nuestros músicos llevan chalecos antibales en lugar de esmóquines, cantan a los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden oírlos. Pero la música se abre paso de todos modos. Defendamos nuestra libertad de vivir, de amar, de sonar en nuestra tierra. Luchemos contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas, el silencio de la muerte. Llena el silencio con tu música, llénala hoy para contar nuestra historia. Cuenten la verdad sobre esta guerra en nuestras redes sociales, en la televisión. Apóyanos como puedas, de cualquier forma, pero no en silencio. Y entonces la paz llegará a todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo. Chernobyl, Karhiv, Molnobacá, Maripol y otras. Ya son leyendas, pero tengo el sueño de que vivan y de que sean libres. Libres como tú en el escenario de los Grammys.